Para disfrutar un whisky Corte Los diólogos para el otro sentido los tenés que girar Gracias Ya, está bien Acción Para disfrutar un whisky Corte No apuntes Ya, dale, dale, dale Está bien, está bien Acción Acción Para disfrutar un whisky Corte, volvés a apuntar No apuntes Es una ton... Es una boludez Tomar un whisky ¿Cómo va a haber tantas correcciones con eso? ¿Sí? No tenés cansado Llámame a gente Dile que no voy a hacer Esto mierda Era eso Muy bien ¿Quedó? ¿Era eso? ¿Está bien? ¿Quedó? ¿Sonido? ¿Lolo? Bien, bien, sí Yo siempre supe que podía hacer este papel ¿Ah?